Una confusión dice Seguimos a un arroj, 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 arroj En el plato rojo Bailando Y escucho con tu corazón Cheda Dice Te escucho sin decir mi adiós Y ahora siento un gran dolor Y yo quiero saber por qué esa decisión Me he dejado tan solo, sin razón Yo quiero una explicación Y yo quiero una confusión Y yo quiero entender por qué te voy a hacer Tú sabes que sin ti me muero Arriba las palmitas, arriba, arriba Es que ya sin ti me muero No, no Vuelve a meter a mí, mi mujer Es que ya sin ti me muero Cállate a mi mujer Sí, dale conmigo Vuelve a meter a mí, mi mujer Es que yo sin ti me muero Es que yo sin ti me muero Si, dale conmigo Por favor Por favor ¡Un aplauso muy fuerte!